Bienvenidos al programa graduado. Mi nombre es Alejandra Blanco, como decía Violeta, soy coordinadora del programa de prevención de violencia sexual de la UCEDD y lo que les voy a mostrar un poquito es, hoy día es el marco reglamentario de la universidad en relación a temas de violencia sexual, los servicios que presta la unidad y vamos a abordar los lineamientos para la relación académico-estudiante, que son recomendaciones de buenas prácticas, entendiendo que muchos de ustedes a lo largo de sus procesos de formación van a probablemente ejercer alguna actividad académica en relación con otros estudiantes de la universidad y por lo tanto es importante también mirar esas recomendaciones. Entonces voy a compartirles una presentación y en realidad voy a compartir el video, es más rápido compartir el video y después... No a la violencia sexual. ¿Sabías tú que todas y todos podemos ser víctimas de violencia sexual? ¿Mujeres, hombres, niños y niñas, personas con distintas orientaciones sexuales y de diferentes culturas? ¿Sabemos realmente qué es la violencia sexual? ¿Sabías que la violencia sexual se manifiesta de muchas formas? Tales como la violación y el abuso sexual, o formas que históricamente han sido naturalizadas como el acoso y hostigamiento sexual. ¿Cuán conscientes estamos que detrás de una situación de violencia sexual siempre hay una relación asimétrica basada en el poder? ¿Y qué es lo que tienen en común estas conductas? Que todas atentan contra la dignidad e integridad física, psicológica y sexual de las personas, siendo situaciones que contravienen a su voluntad. Hoy somos cada vez más quienes estamos atentos a detener y denunciar la violencia sexual. Y es por eso que en la UCED, en un esfuerzo conjunto de quienes la conformamos, hemos generado la política de prevención y apoyo a víctimas de violencia sexual, ya que nos mueve la absoluta convicción que es fundamental construir espacios libres de violencia, sea cual sea la forma en que ésta se produzca, siendo necesario para ello prevenir y educar a nuestra comunidad, así como también acompañar a quienes lamentablemente han enfrentado estas experiencias. Es por esto que en el año 2018, dando continuidad a lo establecido por la política UCED el año 2017, nace la Unidad de Prevención y Apoyo a las Víctimas de Violencia Sexual, encargada de trabajar esta problemática con toda la comunidad UCED. Como lo dice su nombre, esta unidad trabaja en torno a dos ejes, la prevención y el apoyo a víctimas. No a la violencia sexual. Bueno, quienes conformamos la Unidad de Violencia Sexual está Cecilia Rosales, que es la presidenta del Consejo de Prevención y Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual, María de los Ángeles Aliste, que es la coordinadora del programa de apoyo, y quien les habla, que soy la coordinadora del programa de Prevención. Solo rápidamente contarles que, bueno, nosotras estamos regidas a partir del reglamento de violencia sexual en contexto universitario, que se aprobó recientemente el año pasado, y que dependemos directamente de la pro-rectoría, y por lo tanto eso significa que trabajamos para toda la comunidad universitaria. Hay un consejo primero, que está en retirada en el fondo, debiera terminar el año de sesionar este año, y pasa a dirigir la política del Comité Consultivo, que es un equipo de personas conformados por distintos miembros de la comunidad universitaria de los distintos estamentos. Tenemos profesores, tenemos personas de la vicerrectoría, de la dirección de personas y representantes estudiantiles, con el objetivo de tratar de darle una mirada lo más integral posible al trabajo en esta temática. Rápidamente, en relación al reglamento, los aspectos más importantes que tiene este reglamento, primero es la definición de violencia sexual. Acá la definición es una definición muy amplia, distinta de lo que normalmente se entiende de general, lo que se habla mucho de los delitos sexuales, que son las formas más graves de violencia sexual, donde está la violación, el abuso sexual. Pero también tenemos, por otro lado, otras situaciones de violencia sexual que la universidad ha decidido considerar dentro de su reglamento como contrarias a lo que la universidad espera que se produzca en su espacio. En ese sentido, tenemos acciones tales como el acoso, el hostigamiento, el abuso, la captación o difusión de cualquier registro audiovisual sin consentimiento, la difusión de contenidos sexuales que no hayan sido consentidos, cualquier conducta, comentario o insinuación de carácter sexual que genere malestar y que pueden haber sido realizadas de forma presencial, y esta es una novedad, o cualquier otro medio, entendiendo que también la violencia sexual se puede producir a través de, por ejemplo, medios digitales. En este sentido, es importante señalar que la universidad regula las situaciones que ocurren en su contexto, universidad, lo incluye dentro de sus campos y también en actividades oficiales, por ejemplo, en viajes a congresos en el extranjero, en salidas a terreno, etcétera, y también situaciones que puedan ocurrir a través de medios digitales. Bueno, se regula la creación de nuestra unidad, se formalizan los representantes de la gestión local de la política, estas son figuras que nos parece importante contarles, que están adentro de cada una de las unidades académicas. Son algo así como embajadores de este tema en las unidades académicas, cada unidad cuenta con uno, al menos un representante local, en su mayoría son más de uno, y ellos tienen como objetivo conocer más acabadamente las directrices de la política y qué es lo que está haciendo la UCED en relación a estos temas, canalizan las necesidades de las unidades académicas hacia la unidad, hacia nosotras, y por otro lado también orientan respecto de acciones y protocolos a seguir cuando una situación de esta naturaleza se produce, y también derivan a nosotras en caso de que la persona así lo requiera. Aparece también la obligación de la gente. ¿Qué significa esto? Cualquier académico o autoridad universitaria que en el ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de una situación de violencia sexual entre dos miembros de la universidad, tiene la obligación de reportar esta situación a la Secretaría General. ¿Qué significa conocer una situación de violencia sexual? Significa conocer que ocurre una situación que puede ser catalogada como violencia sexual y tener conocimiento del nombre de ambas personas involucradas, o de todas las personas involucradas. Por lo tanto, por ejemplo, si llega a conocimiento de alguien que Juanito agredió a alguien, por ejemplo, entonces eso no constituye obligación de reporte porque se tienen que conocer los nombres de las dos personas. Esto tiene un sentido. El sentido es poder brindarle el apoyo a la persona que sufrió la situación y que se evalúe la posibilidad de investigar esta situación. ¿Por qué digo que se evalúe? Porque este reporte no constituye una denuncia. Acá hay un tema técnico bien como largo de explicar, pero básicamente la denuncia es un derecho de la víctima y por lo tanto, solo si la víctima es consciente, se inicia un proceso de investigación, pero es importante que la universidad tenga conocimiento y que cuando una autoridad o un miembro de la comunidad universitaria que cumple un rol adentro de la universidad tiene conocimiento de estas situaciones, estas situaciones sigan un curso institucional. Esta presentación se las voy a dejar, porque ahí está claro de quién recibe el relato, quién tiene que elaborar un informe, a quién va, etc. Y lo último es esto que les comentaba, que es un comité consultivo que reemplaza al consejo que antes estaba sesionando. Importante es que este reglamento se va a revisar en dos años, entró en vigencia en marzo del año pasado y por lo tanto en marzo del año 2022 que se va a revisar para ver cómo ha funcionado, especialmente en lo que respecta la obligación del reporte, que es una novedad y que ha sido introducida en el funcionamiento de la universidad. En el ámbito, como decía el video, el trabajo de la política de violencia sexual se divide en dos grandes áreas, el área de prevención y el área de apoyo. En el área de prevención el objetivo básicamente es trabajar en la prevención de situaciones de violencia sexual y en la promoción de espacios libres de violencia. En este sentido, el trabajo que hace la unidad tiene que ver con socializar, con discutir, con conversar, con recibir retroalimentaciones de las distintas unidades académicas, con coordinar y generar contenidos de difusión, programas de formación, y en eso está listo y estamos evaluando cómo se va a implementar un curso para académicos sobre temas y prevención de violencia sexual, que ya está listo, que lo desarrollamos con la Vicerrectoría Académica y con el CDDOC, y otros espacios de formación en esta temática, y también acoger y canalizar las expectativas de la comunidad en relación a este tema, porque entendemos que es un tema altamente sensible y que despierta también muchas preguntas y cuestionamientos de la comunidad universitaria. ¿Con quiénes trabajamos? Bueno, con los representantes locales, con los representantes estudiantiles, y ahí la invitación es a ustedes, sabemos que existen representantes estudiantiles también de los programas de doctorado, invitarlos a que hablen de este tema, a que si sienten la necesidad nos contacten, porque mucho de nuestro trabajo se realiza a demanda de los propios estudiantes y en relación a sus propias realidades también, entendemos en el fondo que cada unidad académica tiene una cultura de funcionamiento que muchas veces puede ser distinta o puede necesitar ciertos ajustes, lo que la universidad ofrece en términos genéricos, a la realidad de esta propia unidad académica. La figura de la Ombuds hoy día, que es la defensor universitaria, que me imagino que también les van a contar o alguna noticia, debe ser con la dirección de asuntos estudiantiles, con la dirección de género, con la dirección de personas y con otras vicerrectorías. Ahí me falta poner la vicerrectoría de investigación, con quien también nos coordinamos. ¿Qué iniciativas hemos adoptado? Bueno, campañas, todos los años tenemos una campaña de prevención, esta foto, esta imagen pequeñita que se ve ahí, es la campaña del año pasado, es una campaña que se difundió a través de redes sociales y que tenía como objetivo levantar situaciones de violencia sexual que puedan ocurrir a través de medios digitales entendiendo que nuestra realidad el año pasado fue 100% digital, lo que no significa que no se hayan producido situaciones de violencia sexual, sino que se trasladan a otro espacio. En ese sentido, eran frases que señalaban acciones que muchas veces no son necesariamente comprendidas como violencia, pero que sí lo son, como por ejemplo, compartir fotos íntimas sin consentimiento. Esto, que le hablan del porno venganza, por ejemplo, que son exparejas que comparten fotos íntimas, o el envío de fotos de genitales, por ejemplo, a personas sin haberlo solicitado. Habían otras, como el acoso a través de redes sociales, la difusión de rumores, etcétera. Este trabajo lo hicimos con la FEDUC y con los estudiantes para poder levantar qué tipo de situaciones estaban ocurriendo en estos contextos. Charlas y capacitaciones como esta, hay un taller que funciona mucho para estudiantes de pregrado, pero no está cerrado para los estudiantes de posgrado, es un taller que trabaja bajo la figura de observadores activos, es decir, de personas que sean capaces de intervenir cuando son testigos de alguna situación de violencia, asesoría en protocolos y el curso para académicos del que les hablé. El programa de apoyo tiene como objetivo articular una respuesta institucional para cualquier miembro de la comunidad, y esto es súper importante, cualquier miembro de la comunidad es sujeto de atención en el programa de apoyo a víctimas, y es un programa especializado, es gratuito y es confidencial. ¿Qué significa esto? Acudir a la unidad de apoyo a víctimas no constituye denuncia de ninguna forma. Voy a revisar. Este conducto regular de notificación o denuncia, en este caso, responde solo a situaciones de violencia sexual. Si estos comentarios que mencionas tienen una connotación sexual, entonces debiera incluirse. Por ejemplo, comentarios inadecuados respecto a la vestimenta de algún estudiante, o respecto de la apariencia física, o respecto de algún aspecto que tenga un carácter sexual. Acá tenemos algunas distinciones que a veces son muy finas de hacer, y que en general nuestra recomendación siempre es consultar con nosotras si es que se tiene duda. Esto es obligatorio o no reportar. Estas situaciones mencionadas siempre pueden ser denunciadas en la Secretaría General, pero en este específico aspecto de la obligatoriedad de reporte, ahí puede que hayan algunas zonas más grises que no están tan claras. Pero esto es de violencia sexual, claro, y por eso es que les mostraba la definición, y ahí pueden después revisar también el reglamento mismo, que está mucho más detallado. Puede ser revisado y evaluado. La siguiente pregunta es si hay un caso de violencia sexual que se genere fuera de la UCEDD, siempre y cuando la víctima sea miembro de la universidad, puede recibir apoyo y contención de la unidad, y también puede recibir apoyo ilegal, que lo vamos a ver más adelante. Acá la diferencia está respecto de si es posible que la universidad investigue y sancione una situación que ocurre fuera del contexto universitario. Y acá es algo que nosotras somos bien insistentes en contarles, porque se habla mucho de la voluntad de la universidad para hacer algo cuando situaciones ocurren fuera del espacio universitario. El problema ahí tiene que ver con la jurisdicción que tiene la universidad para sancionar situaciones que pueden ocurrir en espacios que no son de su competencia. Por ejemplo, una situación que ocurre en una fiesta un fin de semana. Puede haber ocurrido entre dos miembros de la comunidad universitaria en el espacio privado de los estudiantes. Y por lo tanto la universidad no tiene posibilidades de sancionar la conducta, porque legalmente no lo tiene, y así lo ha declarado también la Corte cuando se han hecho recursos de protección en la Corte, porque alguna universidad, no la Universidad Católica, pero otras universidades que han tratado de sancionar estas conductas han sido estas sanciones revocadas por la Corte. ¿Qué significa esto? Esto tiene que ver con lo sancionatorio. Pero con el apoyo, el apoyo siempre se va a brindar a cualquier miembro de la universidad que haya sido víctima de una situación de violencia sexual independiente de cuándo ocurrió ella, o sea, no tiene que haber ocurrido cuando era miembro de la universidad necesariamente, puede haber ocurrido antes, independiente de con quién, puede haber sido víctima por parte de una persona de fuera de la universidad, y también va a poder recibir apoyo, independiente de dónde. Por eso hago la distinción entre el apoyo que pueden recibir los miembros de la comunidad y los aspectos sancionatorios que van a tener ahí distintos caminos. En este sentido, por eso les decía, está dirigido a estudiantes, funcionarios, académicos, y a cualquier miembro de la comunidad universitaria, incluye a las personas de empresas subcontratadas, y su objetivo es activar y procurar el acceso a la víctima a sistemas de apoyo en distintos espacios. ¿Qué significa esto? Entonces, el acercamiento a la unidad puede producirse a través del fono ayuda, que está acá, o a través de un correo electrónico que es unidadviolenciasexual.uc.cl Esos correos y ese teléfono lo manejamos nosotras, no es una central telefónica, solo los contendamos nosotras, y el correo electrónico también nos llega a nosotras. Como les decía, y somos bien insistentes en esto, es especializado, ambas psicólogas que trabajamos en el área somos especialistas en violencia sexual con hartos años de experiencia, es confidencial y es gratuito. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Primero, contener, entendiendo que una develación de una situación de violencia sexual siempre es un espacio de crisis, es identificar y jerarquizar necesidades, entendemos también que no es lo mismo una persona que viene a develar una situación que ocurría dos días antes, que una persona que decide hablar por primera vez respecto de algo que ocurrió hace años. Entonces, con eso, el trabajo es identificar las necesidades, jerarquizarlas, informarle respecto de cuáles son sus posibilidades, asesorar y conectar y derivar a redes de apoyo. ¿Qué es lo que hacemos en concreto? Primero, gestionar, informar sobre los protocolos y procedimientos de la universidad, cuáles son sus posibilidades, si quiere y puede ir a hacer la denuncia en Secretaría General si corresponde, o en la dirección de personas, y con eso gestionar, derivar y activar redes. ¿Qué significa esto? Nosotras no prestamos psicoterapia, eso es lo que nos permite que sea tan amplia y recibir a mucha gente, si hiciéramos psicoterapia nuestra capacidad de respuesta sería bastante menor, porque son procesos muy largos. Entonces, lo que nosotros hacemos es detectar las necesidades y conectar a la persona con redes de apoyo psicológico internas y externas de la universidad. Si la situación es susceptible de ser atendida, por ejemplo, por salud estudiantil de la universidad, se derivará para allá. En su mayoría, lo que hacemos es derivar a programas especializados, ya sean estatales, que son gratuitos, o programas privados, si es que la persona puede pagar. También hacemos la derivación del programa de apoyo jurídico, este es un programa que depende de la Facultad de Derecho, y que está compuesto por dos abogados y una psicóloga que prestan representación legal gratuita a cualquier miembro de la comunidad que haya sufrido una situación de violencia sexual que sea constitutiva de delito, y que quiera seguir en un proceso judicial. También, en caso de que sea necesario, hacemos derivaciones médicas. Y también acompañamos los procesos de denuncia. Si la persona decide que quiere hacer la denuncia, y corresponde hacer la denuncia en la Secretaría General o en la Dirección de Personas, entonces hacemos un acompañamiento en esa denuncia, asistimos la redacción de la denuncia, y acompañamos durante todo el proceso que dure la investigación, todo el tiempo que dure el proceso de investigación. Ya, respecto a los lineamientos y recomendaciones. La Universidad del año 2018 sacó estos lineamientos, que son recomendaciones, como dice su nombre. Es súper importante esto, porque si bien hay algunas cosas que son más taxativas respecto de la inconveniencia de hacerlas, no son necesariamente prohibiciones, sino que son invitaciones para llevar una sana convivencia. ¿Por qué? Porque son recomendaciones de buenas prácticas, que están orientadas a la interpretación, a la interposición de límites interpersonales de acuerdo al rol. ¿Qué quiere decir esto? Entender que el espacio en el que interactúan académicos y estudiantes de distintos niveles, eso incluye a los estudiantes de posgrado, implica un espacio en el que existe asimetría de poder, y al existir asimetría de poder, pueden producirse situaciones complejas. Por lo tanto, lo que hace es tratar de relevar y de transmitir a quien está en el rol de académico o académica, que su posición conlleva una responsabilidad y que implica muchas veces la relación de poder, la mayoría de las veces. Y acá, esto es para ustedes específicamente, porque se entiende como académico aquellos profesores, profesoras, docentes, investigadores, tutores, ayudantes, supervisores de tesis, o aquellas actividades que existen en la relación jerárquica con los estudiantes, tanto en pre- como en posgrado. Eso significa que ustedes muchas veces van a estar en ambas posiciones, probablemente van a tener, o siempre van a tener su profesor guía, o sus profesores guías de su programa de doctorado, pero también ustedes muchas veces van a estar en estos roles, ¿no? Van a estar siendo ayudantes de un curso, o siendo asistentes de investigación, y van a tener estudiantes de pre-gravo a su cargo, y por lo tanto entonces van a tener que navegar entre estos dos espacios. ¿Por qué es importante? Por lo que les decía antes, ¿no? Porque hay una relación de poder que es asimétrica, en primer lugar. Segundo, y esto nos parece central transmitirlo, la relación trasciende el contexto de aula. O sea, si yo soy académica, y tengo una relación muy seria y muy cordial, y muy dentro de los marcos adentro del aula, esa relación tiene que mantener en otros espacios. Por ejemplo, cuando se viaja a congreso con estudiantes. Por ejemplo, cuando se decide salir a celebrar algo en conjunto con el equipo. En esos contextos, el académico sigue siendo académico, y sigue cumpliendo, esa relación sigue existiendo, y es muy importante tenerlo siempre en consideración para mantener una conducta acorde con ello. Y el objetivo es que estas relaciones, o estos temas se conversen, se dialoguen, se discutan. Por eso les digo, son recomendaciones, son guías para las buenas prácticas, no son necesariamente imposiciones. El objetivo tiene que ver, tiene más bien que ver con llamar a la reflexión. Hay básicamente tres grandes lineamientos, y estos están más detallados en el documento, que me imagino, yo se los puedo mandar a Violeta para que lo distribuya, pero uno tiene que ver específicamente con la actividad docente, evitar la solicitud de trabajos que vayan en contra de la diversidad. Está el ejemplo, por ejemplo, de estudiantes de publicidad, a los que se les pide que hagan un comercial sobre, con muy estereotipos de género, o que vayan en contra, o que sean muy estereotipados en relación a la diversidad sexual. Tener mucho cuidado con eso. Tener mucho cuidado también con bromas o comentarios basados en estereotipos. Acá entendemos que está habiendo un cambio cultural en relación a lo que es aceptable, de lo que no es aceptable, y en ese sentido hay un tránsito en aquello. Por eso mismo son recomendaciones, y por eso mismo son llamados a reflexionar y a pensar. Acá lo importante tiene que ver con entender que una broma, que para quien la está haciendo, puede estar afectando a alguna persona de su sala, si es un profesor, por ejemplo, o una profesora que hace comentarios homófobos, puede generar ansiedad o incomodidad entre algún estudiante que sea homosexual, o en algún estudiante que esté en contra de ese tipo de comentarios, y dada la relación de simetría de poder, este estudiante no va a tener la posibilidad de hacer saber su malestar por temor a represalias, por ejemplo. El uso de figuras con contenidos sexuales en clases, evidentemente van a haber espacios donde sí corresponde, cuando se hacen clases de anatomía, etcétera, pero tener cuidado de que cuando eso se use sea de forma cuidada, evitando comentarios que puedan ser ofensivos de alguna forma. En relación al contacto académico con estudiantes, uno tiene que ver con evitar las reuniones a puertas cerradas, en general muchas de las oficinas de la universidad ya cuentan con espacios vidriados que permiten cierta transparencia en las relaciones, tener cuidado con eso, que puede generar incomodidad, la recomendación es mantener las puertas abiertas, y en caso de que se vaya a tratar un tema sensible, es solicitar a alguien más que esté presente en la sala. Actividades fuera del horario del espacio académico, muy frecuente era en algunas actividades, por ejemplo, yo soy psicóloga, que los profesores te llamen a la consulta para tomarte un examen porque no alcanzaron a hacerlo en el horario correspondiente, la recomendación es siempre mantener las actividades dentro del espacio académico y en el horario que corresponda para ello, evitar a las 8 de la noche tomando un examen, etcétera, porque eso también genera situaciones que pueden ser malentendidas o pueden generar cierto grado de intimidación. Gracias. 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 Y el uso de redes sociales, esto ha sido complejo, pero también es un cuidado, evidentemente, no sé, siempre nos salía el ejemplo, bueno, si salgo a hacer un terreno con muchos estudiantes, bueno, tengo un grupo de WhatsApp donde me comunico con ellos porque ellos se dispersan en el espacio y es más fácil acceder a ellos, etcétera, etcétera. Pero siempre tener en consideración que el uso de redes sociales es un espacio sensible. La recomendación es no usarlas y que en caso de que se usen, usarlas con mucho cuidado, como por ejemplo, porque puede ser una transgresión de límites, como por ejemplo un profesor o una profesora que mande WhatsApp a las 11 de la noche o los fines de semana o que si tiene agregado Instagram y ha tenido profesores, no sé, que la estudiante en este caso podría ser un hombre también, se siente incómodo porque este profesor o profesora le pone me gusta a todas sus fotos, por ejemplo. Entonces, ahí tener siempre mucho cuidado con el uso de las redes sociales. Estos son, creo que lo logré en el tiempo, no sé si parece que me pasé un poquito. Estos son, eso es básicamente muy rápido, todo lo que la universidad hace en relación a esta temática. Acá están nuestros datos del contacto, cualquier cosa pueden escribirnos o llamarnos al Fono de Ayuda. El Fono de Ayuda funciona entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Después de eso, se devuelve el llamado cuando al día siguiente o en horario. Gracias. 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 Gracias.